Bienvenidos al canal y pues en esta ocasión te voy a enseñar a como editar pues como agregar una imagen a nuestro perfil de YouNow Bien, pues primero que nada para agregar una imagen nos tenemos que ir a nuestro perfil Ya que estamos en nuestro perfil de YouNow nos vamos a donde dice editar perfil Y pues para agregar alguna imagen le vamos a dar a donde sale la cámara igual que ahí Vamos a dar ahí y pues nosotros vamos a buscar pues una imagen ya que la tengamos le vamos a dar aquí a guardar Y pues empezará a cargar y ya tú vaya pues igual y lo hacemos no hay problema De su forma está diciendo y por qué no lo hace pues lo hacemos Ahí está como vieron pues ya se nos ha guardado la imagen así que le vamos a dar a guardar y pues eso sería todo